Alfredo Gelman, desde Italia. Bienvenido, Alfredo. Bueno, gracias. Salud compañeros y a los oyentes de la Juan Domingo. Un cordial saludo. Pienso, escuchando todos los sufrimientos que tiene nuestra patria, que hablar de Italia a veces parecería fuera del contexto. Pero, a pesar de que son dos países diferentes, hay tantas cosas que son similares. En este momento donde la vacanza, las vacaciones de verano dominan el panorama general de Italia, se oyó una voz muy autorizada, la del presidente de la banca central italiana, que es un tecnóscata muy capaz, político, pero no partidario. Este hombre importante en la democratura de lo que es la Italia de hoy, hizo un descarnado análisis de lo que está pasando en la Unión Europea, y de lo que está perdiendo como fuerza, como entidad, este agrupamiento de los países europeos. Dice él, hay un débil crecimiento, hay una rotura del tejido social, hay enormes dificultades para asimilar a lo nuevo, por ejemplo, a los inmigrantes, y da algunas cifras que son realmente importantes. Dice, hace 20 años la Unión Europea tenía el 25% del rédito mundial, igual que Estados Unidos, que en ese entonces también tenía 25%. 20 años después, la Unión Europea solamente llega al 18%. La Unión, los Estados Unidos siguen manteniendo, en cambio ese 25%. Da otra cifra, dice, hoy se habla de la inteligencia artificial como el nuevo panacea de los problemas del mundo. Dice, los Estados Unidos invirtieron 234 mil millones de dólares en este tema. China, 100 mil millones de dólares en este tema. La Unión Europea, 30 mil millones. O sea, una disparidad enorme en la cifra de lo que se considera puede ser el futuro tecnológico de nuestras sociedades. Y es curioso, porque además de, digamos, del lenguaje tecnóctata y de las palabras a veces difíciles de comprender, para él se sale con tres temas, independencia económica, soberanía política y justicia social. No sé si a ustedes les resulta conocido. Pero es peronismo puro, es peronismo puro. Bueno, habló de Italia y dice, por ejemplo, un dato interesantísimo. Dice, para pagar los intereses de la deuda, que como yo dije el domingo pasado son 3 millones de millones de euros, se gastan todos los años 97.000 millones de euros, que es igual a todo el presupuesto de educación en todos los niveles. Vale decir, Italia paga para educar lo mismo que paga como intereses por la deuda que tiene. Y decía este hombre, no es casual la hemorragia de jóvenes, sobre todo de jóvenes talentosos, de jóvenes con oficio, de jóvenes con profesiones, que está sufriendo Italia, donde todos los años se calcula más de 150.000 jóvenes parten a otros lares, a otros países. Dice, el tema es que acá no hay atractivos, siempre diciendo con cifras que a veces dan la idea muy clara de lo que pasa. Dice, mientras los salarios en Europa en el año 2024 aumentaron casi 4,24%, en Italia solamente el 2,8%. Dice, baja el consumo, baja el poder de adquisición de productos que tienen las familias italianas. A esto le hace eco una frase interesante que también dijo la Meloni, que dijo, el Estado no debe molestar a los empresarios que producen riqueza. No sé si tienen una cierta similitud con un otro presidente que dice que el Estado molesta. Bueno, acá también el Estado molesta a los emprendedores. Cualquier cosa que sea regular, la ganancia de los emprendedores para la derecha del mundo es nocivo y hay que eliminar. Y hay una entidad empresaria en el mundo, claramente. Los capitales, los grandes capitales, los grandes buques de capital, están pensando en gobernar el mundo. Así que todo lo que distraiga ese objetivo no sirve. Y el Estado a veces es una traba para sus apetitos. De todas maneras hay que ver que lo que está haciendo es desplazamiento de Occidente a Oriente como fue originalmente. El poder estuvo originalmente en Oriente, no en Occidente. Y Occidente logró atrapar el desarrollo con su mezquindad. Con un importante desarrollo del capitalismo, pero también con un criterio de sacarle lo más posible a los trabajadores y guardarse lo más posible en sus bancos, en sus huidas de capital. Y la realidad es que eso también ha traído pobreza para ellos, no solamente por la gente. Mientras que en Oriente, claramente, India, China, Rusia muestran, y también las naciones como Vietnam, como Corea, que hay otra forma de crecer que es compartiéndolo con el pueblo. Hay otro fenómeno que es el de la desterritorialización. Me salió bien, ¿no? Que los grandes capitales van un día a China y otro día van a México y otra día vuelven a Oceanía. No les importa donde estén, pero se mueven al flujo de las grandes conveniencias. Claro. Sí, sí, es así. Eso, efectivamente, es el mundo de hoy, ¿no? El mundo financiero, donde a veces la producción cuenta poco, cuenta mucho más el tema de la finanza, ¿verdad? Claro. En Italia, de estos días, digamos, en la parte gubernamental, se está librando una batalla, una gran batalla, por el control de la RAI. La RAI es radio y televisión italiana. Sí, sí. Con sus canales. Exacto. Sí. Ustedes saben, porque son todo gente que viene del periodismo, de la importancia que tiene la información en este mundo. Así es. La RAI tiene la televisión, tiene la radio y tiene el cine como baloartes. Es muy importante en estos tres campos. Y están divididos para ver quién la gobierna. Cada uno de los tres partidos que componen la coalición gubernamental, Fratelli d'Italia, La Liga y Fuerza Italia, se están peleando por los cargos de administrador delegado, director general, director de rete, director, digamos, del informativo, etcétera, etcétera. No se ponen de acuerdo, por ahora todo está parado, la RAI está parada, porque está ahora sin cabeza que puedan dirigirla. Son los tres partidos de la coalición de ultraderecha, ¿verdad, Alfredo? Son los tres partidos de la coalición de ultraderecha, que son los que están en el gobierno. Claro, la Liga, la Liga, Forza y Fratelli. Fratelli d'Italia, Liga y Forza Italia, que es el partido que fundó Berlusconi. Exacto. Y que ahora editó un señor que se llama Tajani. Claudio Orellano en el micrófono nuevamente. Buen día, buen día a todos. El otro tema que está dividiendo a este gobierno es el tema de dar honor a la ciudadanía a los estudiantes nacidos en Italia. Vale decir, hay una propuesta de uno de los partidos de esta coalición propia, el partido que era de Berlusconi, de Forza Italia, que tiene el apoyo de toda la izquierda y de todo el centro izquierda para darle la ciudadanía a todos los estudiantes que cursan las materias y cursan la escuela en Italia, que son hijos de inmigrantes y que, por tanto, siendo hijos de inmigrantes, viviendo en Italia, hablando perfectamente el italiano, cursando la escuela en Italia, no son ciudadanos italianos. No lo pueden admitir. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Es un disparate total, pero es así la ley. Entonces hay un proyecto, se está discutiendo mucho, la coalición de gobierno está dividida, Fratelli de Italia y La Liga se oponen, y en cambio hay una ruptura de esto, porque uno de los partidos de Berlusconi, junto con la izquierda que tendrían los votos en el Parlamento para cambiar esta ley, que no es poca cosa. Fíjense en que hay un millón, un millón de muchachos y de chicas que estudian en las escuelas italianas, que son hijos de inmigrantes, ¿vale? Es decir, esta ley alcanzaría a darle inmediatamente la ciudadanía de este millón a 650.000 muchachos y chicas, ¿vale? Es decir, es una surfa importante en un país que cada vez se está volviendo más viejo. Entonces estos chicos que no tienen la ciudadanía, no tienen tampoco intereses, digamos, anclas, que los mantengan dentro de este país, no los consideran ni siquiera propios, visto que no los considera ese país como ciudadanos. Entonces una ley de este tipo ayudaría enormemente a dar un poco de savia joven a la economía, a la vida cultural, social y política de este país. Están en eso, están divididos, veremos qué cosa está pasando. El otro tema que surgió y que está bastante en el candelero es que se comprobó otra vez que el partido de Fratelli d'Italia, que como ustedes saben es una emanación del viejo fascismo, financia bajo cuerda a todos los movimientos realmente fascistas, declaradamente fascistas. Es decir, que ustedes saben, ya se descubrió... ¡Ay! ¡Se corta! ...a la juventud de este partido, hablando de aquel gran partido de... Ahora también se descubre que varios de estos grupos de la ultra-ultra-derecha están financiados con la caja del partido que está hoy en el gobierno de la Meloni, partido de Fratelli d'Italia. Perdón, Alfredo, la Meloni se inspiró en lo que era el movimiento social italiano allá en la década del 70, que lideraba Giorgio Almirante. Sí, ella era la... Fue siempre. Ella participó activamente en el fascismo tradicional. Almirante era el jefe, ella era la secretaria de la juventud. Ah, mira. Fue muerto a Almirante. Comenzaron las transformaciones en ese partido. Vino otro hombre que se llamaba Fini, que trató con la ayuda de Berlusconi, que, digamos, lo sacó del ostracismo, lo sacó... lo de... le sacó la aduana, para decir una palabra, y lo hizo partido, diríamos, del sistema, porque antes era un partido completamente fuera del sistema, no era considerado. En cambio, lo incorporó y Fini, secretario de este partido, fue ministro del Interior y vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia. Vale decir, y de ahí la Meloni, que venía como secretaria de la juventud, pasó a ser ministro de la juventud en este gobierno y vicepresidente de la Cámara de Diputados. Vale decir, hay toda una historia de fascismo que no logran desembarazarse porque la tienen metida en la sangre. No es un problema solamente de que no quieren, no pueden, es más fuerte que ellos. Y entonces, de tanto en tanto, les aflora, digamos, la cosa contra los inmigrantes, contra la defensa de la raza italiana y barbaridades de ese tipo propias de la época del Duce, al cual, por ejemplo, el presidente del Senado, que es la segunda carga institucional de la Argentina, dice que conserva en su casa un busto de Mussolini, al cual le rinde homenaje todos los días. Y ese es el presidente del Senado de Italia. Vale decir, no logran hacer las cuentas con este tema y de tanto en tanto les aflora, lo tienen bajo piel, este fascismo, ya, digamos, de la época vieja. Bueno, no quiero anuliarlo mucho más, solamente quería, así como la otra vez destacamos a Velasco y su proeza con el volei femenino, yo quisiera destacar esta vez la actitud de otro argentino que está acá en Italia, un jugador de fútbol, Dybala, Pablo Dybala, la joya, miembro del seleccionado argentino, que juega en la Roma, como ustedes saben, recibió una oferta de 65 millones de euros al año por parte de Arabia Saudita. En Roma gana, dicen entre 5, 6, 7, 8 millones, no más, renunció a los 65 millones porque tiene amor a Roma, a su equipo, y porque los trifosos de Roma fueron a su casa y le pidieron que se quede. Y dijo, bueno, con tanto amor no me voy. 60, muchachos, 60 millones de dólares o de euros lo mismo. Un euro más, un euro menos, ¿qué hay? Un argentino que todavía tiene un corazón. Tiene coro. Bueno, le gustaría ser el Maradona de Napoli, ¿no? De la Roma. De la Roma. De la Roma, de la Roma. Bueno, además se destacó en la Juventus, ¿no? Hay que decir eso, se destacó en la Juventus. Se destacó, pero en la Juventus no fue ídolo como es en Roma. En Roma, fíjense, tuvo esa actitud, en la casa de él se juntaron varios centenares de personas, ahora de frente a la casa, para saludarlo, para dar de la gracia, salió al balcón, él y su mujer, que es Sabatini, creo que es la... Sí, la sobrina de Gabriela. La sobrina de la Gabriela y salieron al balcón a saludar y bailaron al canto de la Roma. Eso mató una fiesta de la cinchada de Roma por esta actitud que yo creo que es una actitud de valorar en este mundo donde los futbolistas a veces se venden por poco. Este muchacho logró desprenderse de la idea de tantos millones sobre la base de que hay algo más importante que es mi corazón. Sí, Alfredo, ojalá el X Fernández de Boca hubiera tomado ese modelo. Ojalá, hubiera buscado por lo menos una liga más mejor que la que se va. Pero estoy absolutamente... Me sorprende lo de Gabriela, me sorprende muy bien. Y ya, ha juntado mucho y su matrimonio lo ha atado al terruño, ¿no? Por lo menos tiene corazón, no como el de su suegra venezolana. Bueno, pero... Yo no recuerdo los casos de tipo que hayan decidido así, ¿eh? No, es la primera vez que alguien pierde 60 millones de dólares y se queda en un club por amor, ¿no? Así es, así es. ¿Qué vez cuando estaba jugando en Boca y se fue a China y rompió? Después de haber hecho el partido de homenaje de regredos y todo eso y se tuvo que ir a China porque era guita que no le podía decir que no. Alfredo, el partido se va Nicolás González a la Juventus también. ya está. Hoy firmó, hoy firmó. Eh, Alfredo... Pero fíjense en la Roma, en la Roma lograron meter en la delantera al lado de Dybala a un muchacho que ustedes saben que yo vengo hablando mucho de él de hace tiempo, Soulet. Sí. Y van a ver qué dupla de delanteros van a ser Dybala y Soulet en la Roma. Sigue, sigue Lukaku ¿sigue Lukaku el belga? ¿sigue Lukaku? Lukaku sigue, sí. Gana mucho más que Dybala, eh. No, no, no. Además era una dupla invencible con el Torito que jugó en Racing que ahora está en Inter, Lautaro Martínez. Era una dupla y Patines. Claro, claro. En el Inter jugaban a la grande los dos. Eh, ahora está ahí se fue a la Roma veamos está con Dybala y está con Soulet digamos la nueva estrella que está surgiendo en el fútbol acá italiano y me auguro que jueguen la selección argentina pronto y no de satisfacción. informe de Ricardo Plazaola. Ah, bueno. Está. Hacer asocio de la Roma el truedo. Espera, Espera Horacio. Hacer asocio de la Roma. Una noticia de de bien Estados Unidos tiene que ver con Italia ¿por qué? Por la guerra por ejemplo Robert Kennedy Junior el hijo de Robert Kennedy acaba de desdeñar a su propio partido el demócrata y decidió apoyar a Donald Trump atención no sé si esto va a decidir la campaña y quién va a ser el próximo presidente pero le pega un poquito a Kamala Harris que venía muy en bala entre otras causas de Robert Kennedy por las cuales renuncia a su partido el demócrata y pasa a apoyar el republicano dice que el partido demócrata se ha convertido en el presidente en el partido de la guerra en el partido de la censura ojo partido de la guerra escuchen bien el partido de la censura de las grandes farmacéuticas o sea los grandes laboratorios las grandes tecnologías o sea el Silicon Valley ya van a tres los tres núcleos económicos más importantes del mundo exactamente la gran agricultura y las fortunas el partido de los ricos terrible palazo de un 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 numen del del partido demócrata a su propio partido Ricardo el Robert Kennedy se estaba postulando para presidente exactamente iba a competir iba a competir con Biden apoyaba el 5% de la población puede ser determinante ese 5% de la elección entre Trump y la Harvey igual convengamos convengamos que generalmente en Estados Unidos se vota vota solamente el 25% y cuando decimos de partidos millonarios ambos partidos tanto el demócrata como el republicano son plutocráticos son partidos de millonarios por supuesto esto tiene un valor simbólico en realidad porque se trata de un apellido votan el 25% y colegio electoral es un apellido fuerte es un apellido ¿no? claro Robert Kennedy claro ¿qué te parece? eso es lo que queríamos pasar va a ver va a ver va a ver va a ver va a ver